La Chama me retó a un PvP Ustedes saben, la Chama La conocen, ¿no? Abraham, llegale conmigo Tiene MP40 y pito Yo soy la Chama Bueno, ella Me retó a uno versus uno Si te gano, lo haces bien justo No se confundan, ella es mi amiga De hecho, me cae muy bien Así no funciona, Chama Así no funciona La Chama cree que llega a 10 millones de seguidores Y ya el que ella le diga, báilame, le va a bailar No, así no, Chama Se le olvidó la humildad a la Chama No lo puedo creer Ok, es obvio que se lo digo jugando Ella y yo nos llevamos hace bastante tiempo Y nos conocemos más o menos bien Aunque nunca hemos hecho un video como tal juntos Y ella fue a mi directo a retarme ¡Polestan influencers en directo! Parte 1 Con la Chama Y en el primerito nos tocó Johansu Yo no le había contestado porque no sabía Si lo mejor era colaborar haciendo un baile Pero de casualidad la Chama llegó a uno de mis directos Y terminamos jugando juntos Y al final no van a adivinar lo que apostó la Chama Un duelito Pues dame mi PP ya, lo estoy esperando ¿A poco sí? ¿Ah? Dale Dame carro porque si tú pierdes Pues bueno, entonces todo el mundo sabe qué va a pasar Sí, pero yo no he dicho lo que quiero si tú pierdes Dilo pues Bueno A ver Todo el mundo está viendo Todos sabemos que la Chama no va a bailar Aunque diga que sí va a cumplir, no va a bailar Eso es chisme Madure Sí, qué raro que sí Madure Madure Si la Chama pierde este PVP La Chama va a tener que formar parte de una nueva sección que voy a hacer Sí pierdo, sí pierdo Sí pierdo Pues para eso me di mi no Ay, no Mira, mira Bueno, a ver Chat, les dejo el honor a que ustedes elijan el castigo de la Chama si pierde Que nos diga dónde vive Ahorita dos veces Fotopata Que elimine su cuenta de TikTok Ándale Que cante Que se cambie el color de pelo a rojo ¿Qué? Uy, uy Chama 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 Sí A ver, repítelo Si pierdes El PVP conmigo Te pintas el cabello de rojo Bueno, va Va, va Eso Wow, gente Sí se puede Se va a vivir Se va a vivir Se va a vivir mucho este PVP Modo Tieso No, no No, no empieza el modo Tieso Ah, ya trae pared Queremos ver tu cara de concentramiento Nah, nah ¿De cuál concentramiento? Es concentración, ¿no? No, gente Esto se vive Esto se vive Chama reconectada No, no Yo no desconfío de la Chama Mi amiga la Chama La que tanto quiero La que jamás Sería reconectada Para ganar un PVP Y que no le pinten El cabello de otro color Que no le gusta Yo jamás Se vive, gente Se vive Fiumba Ay No No, 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 no Ay, se me sale la Se me sale el celular Ay, se me sale el free Ah, la recona Amigo No Cómo gané esto, gente Cómo gané esto Gente Sigan viendo Ay La bogeada de mi vida Me acaban de meter Ay, ayuda No Ah Ay, esa técnica El efecto de cámara No, solo me pude comprar una fama Es todo por comprarlo al revés Compré el chaleco ¿Qué bailarás si pierdes un breakdance? Haré el de Juan Guarnizo ¿Vieron el baile del pingüino? Al piso, loco La recona, ¿no? ¿Cómo pega la chamba? Ay, Dios, santo Bueno Mira La chamba El efecto de cámara De la chamba, weón Amigo Ah, tiene el 2 No puede ser No puede ser ¿A poco si el efecto de cámara la chamba truco, weón? No, me va ganando Había una cosa que yo quería jugar Pero no me acuerdo cuál era Amigo ¿Qué? ¿Qué? Si la chamba es un brócoli Yo soy azul ¿Qué fruta soy? ¿Una mora azul? ¿Qué fruta soy azul ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! La chama, la chama Johansu versus la chama o un pitufo contra el Grinch Los dos ahí Esta es la chama, la chama No, amigo, yo le daba en la cabeza Ah, mi Dios, a mí Ah, mi Dios A mí Esa voz, bro, se me fue la voz un poquito Pero estamos de regreso con Johansu Vamos a intentar Ganarle a la chama Sin que nos vea No, anda Ah, ¿quién no está jugando contra mí? ¡Ay, ay! La chama La chama Con sus efectos de cámara Aparte me la imagino haciendo ¡Ay, ay! Alguien pone No podía ni poner pared, weón Ah, de veras Estamos a uno de ganarle a la chama Esto significa Que la chama se va a tener que pintar el cabello de rojo Y por ello Vamos a asegurar la victoria La chama se va a pintar el cabello de rojo Se metió a la casa la ratona Va para allá atrás Va para atrás Va para atrás No estoy dispuesto a perder Tengo que ver la de rojo ¡Ay! ¡Vamos a ver la de rojo! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto cuesta el tinte, gente? ¡Vamos! ¡Vamos! El dinero a mí me llueve ¡Vamos! ¡Gente! ¡Vámoslo! ¡Vámoslo, pibe! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Qué onda con tus...? ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Y tus efectos de cámara! ¡Viu! ¡Y lo hice! ¡Les dije! ¡Les dije que los estaba haciendo! ¡Me mataste bien ratona! ¡Y de pronto haces el efecto de cámara! ¡Y yo! ¡Y un va! ¡Eso! ¡Wow! ¡Gente! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gente! Fuiste bien ratón porque querías asegurarla ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando agarraste la media ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo! Es que te daba te daba como cinco disparos a la cabeza y veía mi mi vida y ya nada más tenía como veinte y yo ¡¿Qué?! ¡No! Y me matabas con la M10 y yo dije ¡No, amigo! ¡No se puede con esa arma! ¡Está muy rota la M10! ¡Muy, muy rota! Y dije Sí, más que ahí en las salas ya la puedes mejorar con las chips Sí Vas a ser en vivo con el que había pintado de rojo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡A ver! Ya mañana tengo que ir a comprar la pintura ya a la pintura ¡Ja, ja, ja! ¡No va! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque tratos son tratos y yo cumplo todo ¡No creo! Pero vamos a esperar ¡Yo lo cumplo! ¡Ah! ¿Cuántos días me das? Mira, ya vas a ver mi próximo directo va a ser con el cabello rojo Se va a venir una nueva temporada de la Chama con el cabello rojo y seguramente va a ser contenido con eso Entonces, miren ¡Denme gracias! Extendí 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 su serie Se pinta dos centímetros Eh, Chama No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!